Detector de mentiras, la silla vacía. Cinco mentiras que circulan contra la reforma pensional de PET por Santiago Amaya Barrantes y María José Echeverria. Esta semana la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma pensional. Con ésta, el gobierno se dio y realizó acuerdos, como el del umbral de cotizaciones obligatorias a con pensiones, que en el texto inicial estaba en tres salarios mínimos y fue concertado en 2,3. La pensional de PET busca que los dos regímenes que compiten hoy, el privado y el público, se complementen mediante un sistema de pilares, el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro individual. Pero la reforma aún no es ley. A la ponencia le faltan los debates en la Cámara de Representantes, que tienen que darse antes del 20 de junio. Si no, se hunden por falta del trámite. Y aunque en su paso por la Cámara la pensional de seguro tendrá modificaciones, en redes sociales circula desinformación que no corresponde a lo aprobado hasta el momento en el Senado de la República. Desde el detector de mentiras seleccionamos cinco afirmaciones que han sido virales en Internet. Estas son. La pensión expropiará el ahorro. Los trabajadores pasarán de aportar el 4% al 35% de pensión mensual. El cónyuge o los hijos no podrán heredar la pensión del fallecido. Fue eliminado el reajuste anual de la pensión y la prima de Navidad. Revivió la mesada 14 que fue eliminada en 2005. El detector encontró que todas son falsas. Les explicamos por qué. La reforma expropiará las pensiones. Falso. En Instagram circuló un video que publicó semanas donde el ex vicepresidente Francisco Pacho Sartos dice que si vas a recibir una pensión en tres años, no la vas a tener. Y luego agrega, Estos que están aquí, te robaron tu futuro. Te robaron tu pensión. Te la expropiaron. De hecho, en la marcha del 21 de abril, en contra del gobierno, varias personas replicaron el mensaje de Santos. El video fue publicado el 18 de abril, luego de que un día antes el Senado aprobara 58 artículos de los 94 que tienen la reforma. Sin embargo, contrario a lo que dice Santos, lo aprobado no es propio de las pensiones de los colombianos. Actualmente el sistema de pensiones tiene dos regímenes, el fondo público o de prima media, que es donde está con pensiones, y el privado o el ahorro individual de solidaridad, que es donde están los fondos privados de pensiones o AFPs. Hoy esos regímenes funcionan por separado y compiten entre sí, pues las personas solo pueden cotizar en uno u otro. El texto de la reforma propuso unificar las pensiones en un solo régimen, que funcionará así. Todas las personas que ganaran hasta tres salarios mínimos, 3,9 millones, cotizarían obligatoriamente en colpensiones. Los que ganaran más de eso cotizarían sus primeros tres salarios en colpensiones y lo que recibieran de ahí en adelante en un fondo privado, si quisieran. También podrían hacer aportes a fondos de pensiones voluntarias. Aunque la propuesta original del gobierno eran tres salarios mínimos, los partidos pidieron bajar el tope a dos. El miércoles el Senado aprobó que fueran 2,3 salarios mínimos, que es a lo que hace referencia a Santos en el video. También se aprobó que la administración de los recursos de los aportes de la pensión no los tenga colpensiones, sino el banco o la república, con unos objetivos y reglas específicas. Entre los artículos aprobados, el O se define la naturaleza de los recursos. Ahí se detalla que las pensiones no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran, y no se podrán destinar ni utilizar para fines distintos a los del sistema pensionado. En referencia al nuevo sistema de pilares, la reforma dice que lo ahorrado que vaya a los fondos de pensiones, por encima de 2,3 salarios mínimos es propiedad del respectivo afiliado, y por ende, con independencia de su destinación específica, son de naturaleza privada. Es decir, el dinero sigue siendo las personas y no fue una expropiación del gobierno, contrario a lo que dice Santos en su video. Además, el literal o el artículo 19 de la reforma dice que el ahorro que está hoy en los fondos de pensiones seguirá siendo administrado por estos hasta el momento de que sea el momento de pagar la pensión de cada persona afiliada. En ese momento, los aportes hasta por 2,3 salarios mínimos sí pasarían a colpensiones, para que esa entidad construya la pensión correspondiente. Y si tiene cotizaciones por encima de 2,3 salarios mínimos, ese monto sigue bajo la administración del fondo para construir el otro monto de la pensión total. Por otro lado, tampoco es cierto que las personas que estén cercanas a pensionarse ya no podrían hacerlo, como dice el ex vicepresidente Santos. El artículo 75 de la reforma habla sobre cómo sería la transición del actual sistema al de pilares y dice que, cuando entrará en vigencia la ley, las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas y los hombres que tengan 900 semanas, les seguiría aplicando el sistema como funciona hoy en día. La reforma elegiría para los que tengan menos de esas semanas cotizadas. Es decir, es farsa que, si vas a recibir una pensión en 3 años, no la vas a tener. Por ejemplo, de aprobarse la reforma, los hombres a los que le faltan 400 semanas de las 1,300 que son casi 8 años, recibirían su pensión, como es entregada actualmente según el régimen en el que estén cotizando. La reforma ya fue aprobada en su totalidad por el Senado, pero aún le quedan otros dos debates en la Cámara de Representantes en donde pueden surgir modificaciones. Para esto, hay plazo hasta el 20 de junio. Es decir, no es un hecho que la reforma pensional del gobierno sea ley, contrario a lo que Pacho Santos da a entender en su video. Los trabajadores pasarán de aportar el 4% al 35% de pensión mensual . Esta semana WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter circuló un corto video donde Ricardo Espina, director de Servicios Informativos de Blu Radio, dice que hoy la cotización que se hace es del 16%, 4% lo cotiza el trabajador y 12% el empleador. Estoy hablando a pensiones y yo repito la pregunta Senadora Pizarro, ¿pasaríamos los trabajadores de cotizar el 4% al 35%? Este fragmento se ha difundido con mensajes que afirma que la reforma pensional sube el porcentaje de cotización que tienen que hacer los trabajadores al sistema pensional mes a mes. Pero eso es falso. El video corresponde a una entrevista que hizo Espina a la Senadora del Pacto Histórico María José Pizarro el 24 de abril. Revisamos la grabación completa y encontramos que la pregunta de Espina fue sacada de contexto. En el minuto 16.42 antes de la intervención de Espina, la periodista Paola Chaua dijo, Senadora Pizarro, ¿podría usted por favor darme un ejemplo en qué país del mundo, en qué país de Europa si quiere? Los jóvenes tienen que contribuir con el 35% de su salario para pagar las pensiones de los días pensionados. Ahí la periodista va a entender que la reforma aumentará el porcentaje de cotización. Pizarro no respondió puntualmente la pregunta y Espina agregó, le pido tanto a usted, Pizarro, como a Paola que me respondan si es verdad. Ahí hace la pregunta que circula en redes sociales fuera de contexto. Nuevamente la Senadora no contestó y Espina volvió a insistir, así que ella dijo, la verdad tengo que revisar en detalle lo que tú me estás diciendo, porque yo tampoco voy a decir aquí ninguna irresponsabilidad. Espina la interrumpe y dice, espere, que Paola nos diga, porque Paola fue la que trajo a acotación de ese dato y me parece que es muy serio. ¿En qué parte de la reforma quedó aprobado eso? La periodista explicó, todos los análisis técnicos de la reforma pensional desde los que han hecho, incluso el propio Sofón les muestran eso, Ricardo y Senadora Pizarro. Actualmente la contribución de los jóvenes para pagar las pensiones de los ya pensionados es del 16%, pero hacia el año 2045, esa contribución se tiene que doblar, tiene que pasar del 16 al 35%. Es verdad las cosas porque hay un cambio demográfico, porque cada vez están naciendo menos bebés y cada vez vamos a tener más pensionados, pero menos gente cotizando activamente. Ospina interrumpió, yo ya aclaro, acá hay un punto importante y es que usted está hablando de estudios y eso no quedó en el texto. Solo son cálculos y análisis y hablaremos de eso en su momento. La Senadora Pizarro también indicó que la reforma no dice eso. Revisamos el texto que fue aprobado por el Senado en segundo debate y en efecto no aumenta el porcentaje de cotización de los trabajadores. El artículo 23 de la reforma, que es sobre la distribución de cotizaciones, estipula que la tasa de cotización al sistema de pensiones será del 16% en ingreso base de cotización, 4 a cargo del empleado y 12 corresponden al empleador, tal como funciona actualmente. Es decir, la reforma pensional no aumenta el porcentaje de cotización. Este seguirá siendo del 16%. El porcentaje que mencionó la periodista Echoa y que fue replicado en redes incluso por políticos como la senadora Paloma Valencia, es una proyección que hace un estudio ante la posible necesidad de financiación de las pensiones en el futuro. Es decir, no es un aumento que se esté contemplando en esta reforma pensional. De hecho, el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, también reiteró en una entrevista con Gabriel que la reforma no cambia el porcentaje de cotización que deben pagar los empleados. Sin embargo, Jaramillo sí dijo que había unos ajustes en el porcentaje de cotización adicional que no se aplica a los empleados con salarios altos. Este cargo adicional contemplado por la ley 100 de 1993 va para financiar el fondo de solidaridad pensional, una bolsa que busca subsidiar los aportes de los trabajadores vulnerables. Actualmente la ley indica que los trabajadores que ganan 4 más salarios mínimos deberán cotizar un 1% adicional que iría fondo de solidaridad. Los afiliados con un ingreso superior a 16 salarios mínimos también deberán cotizar un porcentaje adicional así. De entre 16 a 17 salarios mínimos, un 0,2% adicional. De 17 a 18 salarios mínimos, un 0,4%. De 18 a 19 salarios mínimos, un 0,6%. De 19 a 20 salarios mínimos, un 0,8%. Y quienes ganen más de 20 salarios mínimos, un 1% de cotización adicional. Es decir, en el caso más alto, actualmente una persona que gane más de 20 salarios mínimos tiene que cotizar además del 16%, otro 2% adicional para un total del 18%. La reforma aumenta sus porcentaje ligeramente y pone otros límites para los salarios incluidos. El texto está ahora aprobado, especifica que para aquellos que ganen de 4 salarios mínimos a menos de 7, el aporte adicional sería el 1,5%. Para los que ganen 7 o más salarios mínimos y menos de 11, el aporte adicional destinado al fondo de solidaridad sería de 1,8%. Aquellos que ganen desde 11 salarios mínimos hasta menos de 19 cotizarán un 2,5% adicional. Y para los que tengan un ingreso entre los 19 salarios mínimos y los 20 salarios mínimos, el aporte de más sería de 2,8%. Finalmente, quienes ganen más de 20 salarios mínimos deberán aportar un 3% adicional de su salario. Es decir, de aprobarse la reforma, en el caso más extremo, una persona tendría que cotizar 19%, pero solo si gana más de 28 salarios mínimos, 26 millones de pesos. Esto es un punto porcentual más alto para ese grupo de personas de lo que contempla la ley actual. Ese aumento en todo caso es muy distante al 25% que ha circulado en redes sociales y solo aplica para personas con altos salarios. Por todo eso, calificamos la afirmación como FALSE. El cónyuge o los hijos no podrán heredar la pensión del fallecido. FALSE. En redes como Instagram, Facebook y TikTok circula un video con un texto supuesto que dice, sin base a la reforma pensional de Petro, el cónyuge o los hijos no podrán heredar la pensión del fallecido, porque esas herencias los descuadran. Tras una búsqueda inversa, encontramos que el mismo video fue publicado por la usuaria de derecha, Doña Philly, en Twitter, o Yengis. Pero el texto que en Instagram y en TikTok aparece superpuesto, esta vez aparece como el contenido del trino de la usuaria y con el hashtag, numeral Congreso Asofondos 2024. La grabación utiliza una declaración que hizo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en un evento de Asofondos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Sesantías. El ministro pidió reflexionar acerca de la distribución de los pensionados por sobrevivencia en los fondos privados, es decir, aquellos que reciben la pensión de una persona tras su fallecimiento. Pero su afirmación fue tergiversada para decir falsamente que con la reforma pensional ya no se iba a poder heredar la pensión de un fallecido. En la página de YouTube de Asofondos está la transmisión del evento. Bonilla intervino entre los minutos diez y cuarenta y una hora dieciocho treinta y ocho. Primero dio un diagnóstico en la economía, en temas como la inflación y el crecimiento. Luego dio datos del estado actual del sistema pensional y finalmente habló de la reforma del gobierno, pero nunca afirmó que los familiares de un fallecido ya no iban a heredar su pensión. En realidad el ministro de Hacienda dijo que hay una cifra llamativa de los pensionados por sobrevivencia, es decir, aquellos que reciben una pensión tras el fallecimiento del cotizante. Bonilla expuso una tabla que muestra que en el país hay 464.145 pensionados por sobrevivencia. De ese total, 377.515 pensionados, un 81,3%, están en el régimen público administrado por colpensiones y el restante 86.630 están en los fondos privados de pensiones, lo que representa un 18,7%. Pero mientras que en colpensiones el 70% de los pensionados por sobrevivencia son mujeres, en los fondos privados esta proporción es de sólo el 22%. Es en ese momento que el ministro afirmó lo que muestra el video que circula. Resulta bien la reflexión, mirar el tipo de sobrevivencia que hay en los fondos. Hay 67.000 hombres y sólo 19.000 mujeres. Hay algo raro aquí. Hay una condición curiosa, ¿dónde están los siniestros y quiénes son los siniestrados? Bueno, ella dijo que es una discusión que se debe fortalecer. Aquí hay una sobrevivencia que no correspondería a lo que uno siempre esperaría bajo ciertas condiciones. Lo aprobado hasta ahora en el Senado referente a pensión para sobrevivientes quedó entre los artículos 47 y 55. Estas aclaran que la pensión para sobrevivientes continúa así se ha reestructurado el sistema. Por ejemplo, en el artículo 47 es explícito decir que las personas que tendrán el derecho de recibir la pensión, en caso de que el pensionado o afiliado fallezca, son los miembros de su familia. Los artículos 48 y 49 aclaran quienes pueden ser los beneficiarios si muere el pensionado o el afiliado. Aparecen cónyuges, hijos y padres. Los cónyuges pueden ser beneficiarios de forma vitalicia. Por otro lado, el artículo 50 aclara que el monto mensual de la pensión de sobrevivientes por la muerte del pensionado será el 100% de la pensión que es quitada. Por todo eso, calificamos como falsa la afirmación de que con la reforma pensional ya no se podrá heredar la pensión. Fue eliminado el reajuste anual de la pensión y la prima navidad. Esto es falso. En Facebook, circuló una imagen con lo que parece ser una cadena de WhatsApp que afirma que la reforma pensional tumba los artículos que garantizaban el ajuste anual de las pensiones y la mesa adicional de diciembre o prima de navidad. El texto inicial de la reforma, que radicó el gobierno el 22 de marzo de 2023, se derogaba el artículo 14 de la ley 100, el que indica que las pensiones de vejez, invalidez y de sobrevivencia se tienen que ajustar anualmente de acuerdo a la inflación o variación del índice de precios al consumidor IPC, y cuando sean iguales a un salario mínimo, aumentará el porcentaje que determine el gobierno de incremento para dicho salario. Sin embargo, el mismo texto aclaraba que seguiría existiendo el reajuste de las pensiones para cada uno de los nuevos pilares que creaba la reforma. Finalmente, en lo aprobado hasta ahora por el Senado, quedó consignado en el artículo 15 que es el ajuste de las pensiones no es eliminado. Por otro lado, la propuesta inicial también derogaba el artículo 50 de la ley 100, que establece el pago de la mesada de diciembre para los pensionados. Una mesada es el pago mensual que recibe una persona que cumplió los requisitos para pensionarlo. Además de las 12 mesadas, la ley 4 de 1975 creó la mesada 13, que se paga en diciembre y aplica para todos los pensionados. Este beneficio fue ratificado en el artículo 50 de la ley 100 de 1993. Pero el artículo 32 del proyecto de ley presentado inicialmente por el gobierno Petro especificó que a los pensionados se les seguiría pagando 13 mesadas anuales, y en lo aprobado hasta ahora por el Senado también quedó consignado el pago de esas 13 mesadas anuales. Desde junio de 2023, la CIA ya ha verificado varias veces que la reforma pensional no elimina una mesada adicional de diciembre. Por todo eso, calificamos como falsa la afirmación de que la reforma pensional de Petro elimina el reajuste anual de las pensiones y la mesada adicional de diciembre. Revive la mesada 14 que fue eliminada en 2005. Pag. Esta afirmación circula desde la semana pasada en WhatsApp, Facebook y Twitter, donde fue publicada por tuiteros afines al gobierno Petro, que en el pasado han difundido desinformación, como arroba mafalda2020, arroba Celso TTC y el duda. Algunas de esas publicaciones citan una emisión de noticias Caracol del 17 de abril, donde hablan de los artículos que el Senado llevaba aprobados a la fecha. Aseguraron que la reforma pensional revivía la mesada 14 eliminada en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esta noticia luego fue replicada por Punzo. Como explicamos aquí, la mesada 14 apareció con la ley 100 de 1993 para aquellos que hubiesen adquirido el derecho a la pensión antes del 1 de enero de 1988. Se reconocería a partir de 1994 y se pagaría cada junio. La idea era compensar a los pensionados antes de 1988 porque la ley que regía hasta ese momento no contemplaba un reajuste de la mesada con base en el aumento del salario mínimo, como si no considerara la ley 71 de 1988 que aplicó desde ese año. Más tarde, a través de una sentencia C-409 de 1994, la Corte Constitucional extendió esa mesada a todos los pensionados. Pero en 2004, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez propuso eliminar ese beneficio para los futuros pensionados. En julio de ese año, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para eliminar la mesada 14. Uribe justificó esa reforma para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Finalmente, la ley fue aprobada en 2005. La nueva norma estableció que solo los pensionados antes del 25 de julio de 2005 reciben la mesada 14, siempre que no excedan los 15 salarios mínimos mensuales vigentes. De igual forma para quienes se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y antes del 31 de julio de 2011, con un valor igual o menor a 3 salarios mínimos. Es decir, los pensionados después del 31 de julio de 2011 ya no reciben la mesada 14, pero es falso que la reforma reviva esa mesada. Días después, el 24 de abril, Noticias Caracol entrevistó a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y le pidió aclarar el tema alrededor de la mesada 14. Ella desmintió la información que circula. La mesada 14 le ha quitado un acto legislativo en la presidencia de Uribe. Para poderla reactivar, tenemos que hacer otro acto legislativo. La reforma mantiene las 13 mesadas que no están hoy. Explicó la ley. Revisamos el texto que fue aprobado por el Senado en segundo debate, y en efecto, no hay ningún artículo que hable sobre la mesada 14. De hecho, el artículo 32 de la reforma que es sobre la liquidación y monto de la pensión integral de vejez en el pilar contributivo, dice que a los pensionados se reconocerán y pagarán 13 mesadas anuales, tal como está dispuesto en la ley actual. La reforma mantiene el texto que fue aprobado por la misma manera que no sea así como está dispuesto en el pilar. Ella ya no le dijo, ella ya no le dijo. ¿No fue aprobado por la misma forma de la noche? Gracias por ver el video